A estas horas es cuando se levantan las mejores olas Me las habría perdido si no me despiertas Menuda paliza Y solo estamos a la mitad del camino No sé, antes tengo que encontrar A un pirata llamado Barba Negra Eh, hermana, no trates de mentirme Sé que ese tío está aquí Bien, sin hinchicudo Tráemelo, hermana